Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión volvemos a tener y hacía tiempo que no lo teníamos al profesor universitario Francisco de Puebla Gutiérrez Gutiérrez, quien ha sido muchas cosas, ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, profesor de la Universidad de Costa Rica, profesor del Incae, asesor de muchas cosas. Y yo tengo el placer de que puedo decir que es un admirado amigo mío. Con él hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Los saludamos, me encontré con tu hermano. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Francisco y siempre yo aprendo mucho escuchándolo. Y con esa experiencia que tiene don Francisco me sospecho que tal vez está un poco preocupado y tal vez podemos hacer un poquito de una sesión de terapia donde las amigas y amigos que lo escuchan lo podrían escuchar como lo podría escuchar el terapista. ¿Qué le preocupa, don Francisco? Bueno, en primer lugar, Juan, muchísimas gracias por la invitación y un lindo placer de estar de nuevo aquí en la Universidad de Costa Rica conversando con usted y con todos los televidentes. Me preocupan varias cosas en este país. Yo siento que Costa Rica ha vivido como si los problemas del mundo y los problemas internos no nos afectan. Y entonces seguimos una rutina de gastos, seguimos una rutina de endeudamiento, seguimos una rutina de alegría, lo cual es muy bueno, esa parte, no las primeras. Pero el mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado hace ya bastante tiempo, pero está cambiando todavía ahora. Y el país me parece que no está afrontando las decisiones que tiene que afrontar. Tal vez en ese sentido, don Francisco, déjeme interrumpirlo ahí. Nada más porque ahora que mencioné que usted fue ministro de Hacienda, cuando usted era ministro de Hacienda se creó una comisión de notables que la preocupación de, entre otras, la preocupación de ese gasto que usted está mencionando y los ingresos que había, trató de buscar soluciones. Y este país es, me parece, experto en cada cierto tiempo en solucionólogos, pero no en asiólogos. Es correcto. Yo creo que nosotros somos excelentes en diagnosticar, pero muy malos en ejecutar. Y somos malos en ejecutar porque me parece a mí que las autoridades en general tienen miedo a los grupos de presión. Y entonces, cada vez que hay un planteamiento y que ese planteamiento involucra tener que tomar una decisión que afecta a un determinado grupo relativamente fuerte, es simplemente que se trata de buscar la forma de solucionar el problema sin enfrentarlo. Y, bueno, lo que sucede con eso es que se nos va agotando el tiempo. En el caso, por ejemplo, tributario. Nosotros hemos tenido reformas tributarias en el periodo 2002-2006, cuando don Abel estuvo en la presidencia. Tuvimos una reforma tributaria en el periodo 2010-2014 con doña Laura. Y ninguna de las dos llegó a ver la luz clara, simplemente porque grupos de presión se opusieron en determinados momentos. Y eso significó que los procesos legislativos, nunca fue por contenido, que los procesos legislativos no caminaban. Y entonces, la sala simplemente dijo, hay que retrotraer los procesos y las discusiones con todo el agotamiento político que eso implicó. Y no se pudo hacer. En esta administración, simplemente se dijo, mejor no hagamos olas y no tomemos ninguna decisión en los primeros dos años. Que era cuando el señor presidente tenía todo el capital político a su disposición. Y después, lo que se nos ha venido diciendo es, mire, hay que aprobar impuestos, pero yo no he percibido tampoco una decisión política fuerte de comprometerse hacia eso. Es decir, nunca se han planteado las cosas en serio, en el sentido de una asamblea legislativa que se dedique y se esfuerce en eso, un poder ejecutivo que esté cabildeando permanentemente, que esté reuniéndose, que esté promoviendo. Si no, que pareciera ser como, ya yo dije que había que hacerlo, ya yo mandé proyectos, ahora es responsabilidad de otros. Con lo cual, me parece que nos garantizamos que las cosas no se hacen. Y el problema de todo eso es que, si simplemente pudiéramos seguir en la forma que estamos viviendo, no sería tan malo, pero la deuda va subiendo. Cada vez que se posterga una decisión de aumento de ingresos, de reducción de gastos, donde tienen que reducirse, la deuda está subiendo. Y ya vamos por un 45% del PIB, en lo que es la deuda del gobierno central, en el año 2008 era el 28. Ya vamos en un proceso en que las calificadoras de riesgo nos están diciendo, ustedes cada vez son más riesgosos, con lo cual se nos va a dificultar conseguir recursos en el futuro, o se nos va a encarecer conseguir recursos en el futuro. Ya estamos con niveles de gasto que no estamos atendiendo las cosas que son importantes, porque estamos atendiendo las cosas que son básicamente normales y tradicionales. Costa Rica no invierte. Lo que estamos viendo con los aguaceros de estos días, o de estos meses, con los aguaceros de estos días, lo que refleja es una posposición de inversiones, no de esta administración, de muchas administraciones, porque estamos gastando en otras cosas. Entonces, a mí me parece que el país requiere realmente ponerse serio. Y al decir ponerse serio, yo estoy pensando en los diferentes grupos de presión. Y en los grupos de presión no son solo los sindicatos a los cuales generalmente uno identifica como uno de los grupos de presión importantes, pero es también la empresa privada, y es también la gente que tiene que pagar impuestos. Entonces, hay una frase que a mí me gusta usar mucho cuando hablo de estos temas, que es que cuando uno plantea el tema de la necesidad de una reforma tributaria, la gente le dice, sí, estamos de acuerdo, hay que pagar más impuestos todos ustedes. Con lo cual, yo no puedo, porque yo soy muy especial, pero el resto sí tiene que hacerlo, porque si no, el país se hunde. Bueno, yo creo que ahora es cuestión de que todos nos juntemos en el mismo barco y todos rememos. Empezando por el liderazgo de un poder ejecutivo que tiene que plantear decisiones y que tiene que comprarse los pleitos feos. Uno no está en el poder ejecutivo para llevar solo los beneficios y las dobas y los agradecimientos. Entonces, hay que comprarse pleitos feos, y pleitos feos significa, por ejemplo, entrar al tema de las pensiones con fuerza. Pleitos feos significa entrar al tema de los aumentos automáticos de anualidades por fuerza. Pleitos feos significa entrar al tema de los impuestos también. Y el tema de los impuestos es no solo cómo cobramos mejor, sino cómo cobramos más justamente, cómo ponemos un esquema de impuestos que sea un esquema mucho más racional desde el punto de vista del modelo de desarrollo de Costa Rica. Y que permite entonces al país hacer las inversiones que necesita, que permita al país seguir atendiendo el gasto social que debe atender, y que uno esperaría que aumente, y que no sea simplemente para mantener las cosas como están o posponer las decisiones, que yo creo que es lo que nos ha pasado. Hay un acompañante de ese aspecto, y en sus clases de macroeconomía estoy seguro que usted lo menciona. Hemos estado un poco de parte del fisco, y hay otra política que es la política monetaria, que básicamente es cometido del Banco Central, y presumiblemente las dos convergen hacia objetivos, y me parece que una de ellas está chata porque la otra, una está coja porque la otra está chata. Es correcto. Yo siento que, es decir, es muy difícil hacer política monetaria cuando se tiene un déficit de esta naturaleza, pero eso lo que implica es que entonces hay una responsabilidad mucho mayor del Banco Central por enfrentar y tomar las decisiones fuertes en el momento que las tenga que tomar. Y ahí me parece que estamos también viviendo un poco eso de la coja y la chata, o el cojo y la chata, porque yo siento que también ahí se han venido posponiendo las decisiones. Es decir, nos acostumbramos en los últimos dos o tres años a un mundo muy lindo, que era un mundo de inflación muy baja, entonces cero inflación, de estabilidad cambiaria, que fue forzada, y ahora podemos hablar un poquito más de eso, y de tasas de interés muy bajas. Entonces, uno veía los mensajes del señor presidente de la República diciendo tenemos la inflación más baja de América Latina, tenemos un tipo de cambio estable, tenemos tasas de interés muy bajas, con lo cual estamos en una maravilla. Pero eso lo logramos a base de posponer decisiones. Entonces, en el tema cambiario, por ejemplo, el año pasado, ya desde el año pasado, se veía la necesidad de empezar a hacer ajustes más fuertes al tipo de cambio, no para satisfacer a los exportadores, que decían, a mí me están, se ha apreciado un 30% y por lo tanto me lo deben, eso no es válido, pero sí para enfrentar un problema de desequilibrio que estábamos teniendo, porque ya el año pasado no tuvimos mil millones de dólares de endeudamiento del sector público, bueno, y esos mil millones de dólares hacían falta. Y lo que hicimos, me parece... Perdón, y tal vez un poco para los nexos, esos mil millones provenían de que el ex ministro Ayales, que es un gran negociador y que es un hombre muy inteligente, logró convencer a la Asamblea Legislativa de que aprobaran cinco emisiones de ese monto, que era un tentempié, porque fue la alternativa a los impuestos que no se aprobaron en tiempos de Doña Laura, al cual usted ya hizo referencia. Entonces, era un paliativo, pero un paliativo mientras el cáncer... tomes este medicamentico mientras el cáncer lo controlamos. Claro, y lo que pasó fue que nos enamoramos del medicamento y nunca entramos a atacar directamente el cáncer. Entonces, seguimos con un déficit fiscal alto, seguimos presionando ese déficit en las tasas de interés, y entonces, en el deseo de no tener inflación, en el deseo de tener tasas bajas, yo creo que el Banco Central también tomó la decisión de tener un tipo de cambio relativamente estable, aunque las circunstancias no eran para ello. El año 2014, el Banco Central tuvo mucho ingreso de capitales, en 2015 tuvo un poco de ingreso de capitales, pero ya en el 2016, el Banco utilizó una enorme cantidad de sus reservas monetarias internacionales, casi 700, 800 millones de dólares de las reservas propias del Banco Central, no de las reservas... Ya se ven, el banco vendió cerca de 800 millones de dólares para evitar que el tipo de cambio subiera. Bueno, y eso no es lo que se proponía en el sistema cambiario, y eso no es saludable, porque no estábamos enfrentando una situación de emergencia, un cambio radical en un día, que requiriera entonces poner las reservas, para eso son, para enfrentar y suavizar el impacto de un golpe en un determinado momento. Es decir, si el precio del petróleo sube de 50 a 150, bueno, uno entendería que se trate de suavizar el impacto para la economía utilizando un poco de reservas si se tienen abundantes. Aquí utilizamos las reservas, básicamente, para evitar cualquier tipo de ajuste. Bueno, y eso cambió la tasa de interés en los Estados Unidos, ya en enero, en diciembre del año pasado, la Reserva Federal subió la tasa de interés, la volvió a hacer en marzo, cambió el precio del petróleo, cambió las perspectivas de valoración de la economía costarricense, en febrero dos de las tres calificadoras nos pusieron, nos rebajaron la nota, nos pusieron negativos, y la política siguió siendo la misma, hasta que el agua llegó un poquito más al cuello, hasta que nos vimos que estábamos perdiendo más reservas de las que se querían, y entonces caímos en una situación como la que hemos vivido en los últimos días del mes de mayo, o a lo largo del mes de mayo, en donde el tipo de cambio empezó a despertarse, o el Banco Central decidió ya no seguir con su política de poner reservas para mantener ese tipo de cambio en los niveles o el ritmo que tenía de depreciación, y eso mete ruido. Y una de las cosas que uno aprende a lo largo de la vida en la economía es que las expectativas juegan papeles muy importantes. Entonces, uno no puede acusar de, ah, son los especuladores, es la gente defendiendo su patrimonio, es la gente convirtiendo colones en dólares porque sintió que los dólares estaban subiendo de precio, o sea, que los colones cada vez iban a valer menos. Y a mí me llamó mucho la atención porque veníamos con depreciaciones muy pequeñitas día a día, después se empezó a incrementar un poco ya a principios de este año, pero en mayo el Banco Central empezó a dejar variaciones de cuatro o cinco colones. Y claro, cuando yo estoy acostumbrado a que nada se mueve y de un momento se empieza a mover más, lo que voy a hacer es entonces tirarme, sacar todos los colones, romper los chanchitos y comprar dólares. Pues después de esos chanchitos rotos, le vamos a solicitar al canal que nos invite a regresar y nosotros regresaremos. Continuamos, amigas y amigos, en esta sesión de terapia de Don Francisco, pero me parece que en realidad ha configurado bastante bien. Puede ser que le quede por ahí alguna otra cosa que quiera comentarnos, pero también aprovechando esa experiencia y ese conocimiento de Don Francisco, también un poco llevarlo a que nos sugiera qué hacer con este país que como los dos océanos no se van a juntar y entonces el problema desaparece, que esa sería una manera de que todos los problemas desaparecen, pero como el proceso de las capas tectónicas es al revés, más bien están surgiendo a través de movimientos más tierra, en periodos geológicos muy largos, no va a alcanzar para que Don Francisco ni yo veamos ampliarse el territorio de este país de esa forma, pero sí, este país me parece a mí que debe adoptar alguna medida y una vez vino hace unos tres años, vino un experto, si mi memoria no me engaño, uruguayo del BID, un experto en temas fiscales y dijo que bueno, que de alguna manera había que hacer unos ajustes y que podían no hacerse, pero entonces lo que ocurría es que si se postergaban el ajuste que había que hacer era un mega ajuste y me preocupa eso Don Francisco a mí. A mí me preocupan muchas cosas, entre los temas tectónicos, me preocupa también el cambio climático y yo creo, yo no sé si Costa Rica se va a hacer más grande o más pequeña porque los océanos están creciendo y los océanos van a seguir creciendo sobre todo cuando hay, en este tema a nivel mundial es como nos pasa a nosotros, cuando hay gente que cree que las soluciones se dan por magia, que no nos comprometemos, que no participamos todos juntos en la solución de problemas globales y lo mismo nos pasa aquí, es decir, aquí yo creo que necesitamos, aquí necesitamos que todos sintamos que el problema es de todos, no es yo me salvo y ustedes vean a ver qué hacen, pero eso sí, por favor háganlo porque si no, no todos nos hundimos, en el caso costarricense, yo siento, y no voy a decir que se necesitan más comisiones y más acuerdos, pero sí se necesita más liderazgo, yo lo que he sentido es que los líderes que tenemos no están planteando las cosas con la fortaleza que se debería plantear y esperaría que los líderes que aspiran a dirigir el país a partir de febrero o de mayo del año entrante tengan la fuerza suficiente para decir las verdades como son, cuando a mí un candidato a la presidencia de la república me dice, mire, no es necesario hacer un ajuste fiscal, lo que hay que hacer es cobrar bien, eso es lo que me están diciendo es simplemente, no vamos a hacer nada, porque cobrar bien, sí, se han hecho esfuerzos, yo creo que hay que reconocerle a don Elio y a la tributación en estos años que han hecho un esfuerzo importante por cobrar bien, pero mientras no se reformen las leyes nunca se va a poder cobrar lo que se necesita cobrar, porque las leyes tienen una serie de escapes que usa los que saben y generalmente tienen muy buenos asesores y entonces son legales, aquí lo llamamos evasión, en realidad es ilusión, eluden los impuestos porque les damos los portillos para poder hacerlo, entonces sí se necesita la conciencia de avanzar juntos para poder hacer las cosas y eso requiere liderazgos políticos, a mí me parece que hay un esfuerzo, no sé qué resultado va a dar, que planteó inicialmente don Otón Solís de reunir a los presidentes de los partidos políticos para plantear una cierta agenda nacional, claro, eso requiere también reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa, es decir, los costarricenses deberíamos tener un proceso por el cual cada vez que tengamos un problema podamos decidir como sociedad para dónde vamos y como sociedad en la forma que lo hemos identificado es eligiendo 57 diputados y esos 57 diputados nos representan, entonces esos 57 diputados deberían tener la oportunidad de manifestarse y no que uno solo que representa a lo mejor una minoría de ahí simplemente se pare en la manguera y no deje que el fuego se apague, entonces me parece que tenemos que entrar en una etapa de madurez política mucho mayor y esa etapa de madurez política mucho mayor es plantear temas álgidos y discutirlos y no tener campañas en donde simplemente es vos sos más malo que yo, vos sos más corrupto que yo, bueno, nadie dice que es corrupto pero cuando se hace cuando, pero vos sos corrupto, yo no, yo soy sano. Había un candidato que decía el menos malo, voten por mí porque soy el menos malo. Claro, y parecía muy risible y era muy risible, es decir, estas son las opciones que le presentamos al electorado, yo soy el menos malo, voten por mí, por favor, estas son las responsabilidades que el país tiene que acometer, estas son las cosas que el país tiene que enfrentarse y hay que hacer planteamientos serios aunque cuesten porque Don Oscar Arias siempre dijo gobernar es educar y lo que hay que hacer es educar, es usar la tribuna pública para educar, no usar la tribuna pública para simplemente hacer planteamientos, insulsos, decir frases bonitas y después cuando se llega ya no se tiene la capacidad de echarse para atrás rápidamente y empezar a hacer los planteamientos y me parece que el agua se nos está llegando al cuello. Es decir, eso es un tema que siempre hemos dicho y los economistas hemos perdido credibilidad en eso porque hemos ido encontrando y me acuerdo el año 90 Don Arnold Harberger vino acá y nos decía ustedes los costarricenses han tenido la suerte que pueden parquear o estacionar el déficit fiscal en diferentes lugares y lo han venido haciendo pero ya se les está llenando el estacionamiento. Bueno, de entonces para acá hemos hecho muchos estacionamientos pero no hemos hecho reformas significativas y sustantivas entonces me parece que ya el tiempo no está disponible para todos y eso lo vamos a tener que hacer como decía este economista y asesor uruguayo que me mencionaba eso lo vamos a tener que hacer en una situación más complicada porque tenemos déficit ya más grandes porque tenemos menos credibilidad internacional porque tenemos una deuda mucho más amplia y porque tenemos presiones que antes no teníamos es decir, tenemos que enfrentar el tema de las pensiones ese es un compromiso serio que el país tiene que enfrentar que no va a ser sin dolor que va a ser un tema doloroso alguna generación en todo lo que uno aprende de América Latina con los temas de pensiones es que alguna generación va a ser una generación estafada si alguna generación cotizó y no va a poder recibir los beneficios o el valor lo que ellos esperaban bueno hay que empezar a comprarse esos problemas no decirle ustedes van a ser la generación estafada pero si evitemos que simplemente pues sigamos posponiendo las soluciones que tenemos que tomar entonces a mí me da mucha preocupación cuando yo veo lo pueril digamos así de las campañas políticas la falta de planteamientos serios el no comprometerse porque eso no es políticamente correcto cuando en realidad lo que uno debería esperar es que quien aspire a dirigir los destinos del país le diga la verdad al país y le hable al país con soluciones y los costalescenses entendamos en ese proceso de educación que tenemos que votar entonces por soluciones para esos problemas y no simplemente creer que todo lo podemos que todo lo podemos soslayar hay una variante de esto don Francisco vamos a ver si a usted le parece una solución pudiera ser que a partir del día de mañana este país empiece a crecer al 10% y lo haga por 10 años eso le ocurrió un poquito a don Guillermo Zúñiga en como dos años de su gestión donde el déficit se redujo un poco no porque hubo ninguna legislación particular sino porque la economía creció más el único defecto que tiene mi idea es que como logramos en vez de crecer tres o algo así que no es malo pero que es una tercera parte de 10 y como logramos que dure 10 años porque si eso ocurriera y si ha ocurrido en la historia la humanidad china después de Deng Xiaoping lo hizo pero ni somos chinos ni es un evento frecuente en la historia sin embargo me parece que nos lleva a otro ámbito que es alguna solución de largo plazo dado que el plazo inmediato es negro en ese ejemplo que me ponía y yo creo que hay que reconocer que cuando Don Oscar entró al gobierno el déficit venía bajando de una forma muy fuerte porque Don Abel hizo un ajuste muy violento Don Abel jugó muy responsablemente con las finanzas públicas de corto plazo y pasamos de déficit de 4 o 5% a déficit del 2 o 1% así es que fue montarse en una ola que ya venía y que no sirvió y que se pudo hacer porque Don Abel lo pudo hacer exacto exacto pero Don Abel sacrificó mucho de su de su imagen personal y yo creo que también se sacrificó mucho de posibilidad de crecimiento de largo plazo del país y como en todas esas cosas siempre lo que se sacrifica es la inversión crecer 10% ojalá pero eso no se hace por quererlo eso se hace con política económica eso se hace con política y eso se hace de que romper los factores que están evitándonos crecer y aquí estamos metidos en un círculo vicioso es decir es muy difícil para un país crecer 10% si no invierte lo suficiente para lo cual se tiene que gastar más el gobierno tiene que gastar más en infraestructura si no invierte más en la calidad de los recursos humanos y aquí no es ponerle plata como que hemos creído en Costa Rica aquí es darle calidad y es mejorar la calidad con la cual estamos haciendo las cosas y si no tenemos estabilidad entonces de plantear la solución como vamos a crecer 10% y además en un mundo que cada vez es más lento es decir el mundo ya la economía mundial no está creciendo a los niveles que creció todavía en el 2006 y 2007 que fueron niveles de crecimiento relativamente interesantes entonces si no podemos hacer un ajuste solo viendo el corto plazo pero no podemos pensar solo en el largo plazo independientemente de la solución de los problemas de corto plazo yo creo que en ambas cosas tenemos que jugar y en eso yo creo que tenemos que darle nuevamente fuerza al Estado no es posible que Costa Rica el gobierno dedique un 1.8% del PIB a la inversión comparaba la semana pasada datos de Costa Rica con Panamá los dos tenemos un nivel de participación del sector gobierno central parecido ellos ahorran mucho e invierten mucho nosotros desahorramos y no invertimos entonces los resultados están a la vista en un país aumenta el potencial de crecimiento puede ser que no todas las inversiones sean lo que uno quisiera pero en otro estamos ahí haciendo vanagloriándonos de que tenemos ya un puente de la platina solucionado pues con esa reflexión don Francisco prometemos volverlo a invitar y a las amigas amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen y sigan con este canal que con los impuestos que ustedes pagan les da la televisión que ustedes merecen muchas gracias muchas gracias por la invitación y desde luego en la mejor disposición de seguir compartiendo en esta casa la invitación la invitación ¡Gracias!